Hola amigos, ¿cómo estamos? Muy buenas. Bueno, hoy vamos con este vino un tanto curioso, es de una variedad muy típica de Chile, es un vino chileno, se trata de un Carmenere, un mono varietal 100%, de las bodegas Viña Ventisquero. Está situada en el Valle del Maipo, dentro de lo que es el Valle Central, como denominación de origen. Bueno, es un proyecto de Felipe Teso, es el nombre del Nolgo. Son unos viñedos que están situados en suelos de origen aluvial, con bastante porosidad y con un buen drenaje. Practican una agricultura tradicional, adoptando medidas ecológicas, con una vendimia manual y, bueno, en bodega también leemos que solamente la mitad de las uvas de Ventisquero son despalilladas. Después se realiza una maceración prefermentativa a unos 8 grados durante 5 días. Y después la fermentación se realiza a una temperatura controlada de entre 22 y 26 grados durante 32 días. Finalmente, el vino pues envejece en barricas de roble francés, de grano extra, de grano extra fino, perdón, nuevas y de segundo y tercer año también, durante 18 meses. Por último, después de esos, de ese año y medio, pues permanece en los calados de la bodega durante otros 8 meses, antes de salir al mercado. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué nos cuenta. Es un vino con 13 grados y medio de alcohol. Lo hemos abierto hace unos 45 minutos aproximadamente. Y bueno, el tapón muy bien, es un tapón muy, muy compacto, la verdad, con una porosidad muy baja y tintado pues apenas un milimetrito desde su base. El vino lo tenemos ahora mismo a 16 grados, está perfecto. Ya lo queríamos tener más bien fresquito. Y bueno, vamos con la fase visual. Pues tiene, es una capa alta, es un vino de un color, es un rojo picota, con el ribete en tonalidades pues entre rubí, medio rubí, medio violáceas, medio cardenalicias. Bastante brillante brillante. Y en cuanto a la lágrima, pues damos otro brillarecito. Pues tenemos una, es una lágrima gruesa, densa, lenta y no, más bien escasa. Bien, el color es un, sobresaliente. Pondríamos un noventa y dos en color. Vayamos con la fase olfativa. Bueno, un vino con una gran frutalidad. Hay, hay notas compotadas muy claras, hay compota de ciruela negra. Encontramos también notas de grosella y algo, algo de mora. Más bien fruta negra es lo que encontramos. Vamos a quitar un poquito. Ahora nos han venido notas de flores secas. Nos han venido también apuntes como cafetosos e incluso un puntito ahumado, quizás con alguna nota también como de tabaco, como de tabacodán. Tostados, tostados intensos también. Y quizás una cierta mineralidad. Hay notas de, en este caso yo diría que es como de tierra mojada, como de arcilla húmeda. Ese puntito mineral sí que está. Por último, pues una cierta licorosidad. Hay un toquecito de guindas en licor y por supuesto pues notas claras de roble. Hay ahumados, tostados y también roble tal cual, madera. Muy bien, muy bien, olfativamente. La verdad que tiene una buena intensidad y bastante complejo. Lo vamos a poner un 92 en el nariz. Y vayamos con la fase gustativa. Guau, pelotazo bestial frutal. Aquí hay fruta negra, lo que habíamos percibido en el nariz, pero elevado al grado sumo. Hay muchísima mora, hay arándano, hay cereza. La verdad que tiene una carnosidad bastante potente. Es un vino muy sabroso. La verdad es que es muy agradable. El canino muy, muy bien pulidito. Está ahí, pero está en un término medio. Está perfecto. Tiene un tacto en el paso por boca de lo más elegante. Es muy amable. Y repito, un canino muy fino. La acidez es bastante alta. Amplio. Y en fruto nasal ahora nos vienen las notas florales de nuevo. Hay un toquecito como de rosas rojas. Y quizás estamos intuyendo también algo como de granadina. También frutoso. Posgusto, pues delicioso. Es un posgusto muy amable. Aquí se aprecia incluso un toquecito como cítrico, como de mermelada de naranja. También hay la compota de ciruglas que habíamos percibido antes. Notas... Ahora nos ha venido entre retronasal y posgusto, pero estamos percibiendo notas especiadas. Bastante claras de vainilla, de canela. Incluso hay un puntito de pimienta negra también. Muy, muy interesante. Delicioso. Este carmener. Además, vino muy equilibrado. Está en un momento óptimo de consumo. Yo creo que está en su clímax absoluto. Repito, taninos muy pulidos. La madera y la fruta perfectamente equilibradas. Una delicia, amigos. Una delicia. La persistencia, lo habíamos calculado. Están en dos minutos cuarenta y cinco segundos. No se había dado. Muy bien. Muy bien. Gran vino chileno. Gran carmener. Es una variedad, pues repito, muy típica de esas latitudes. Y la verdad que aquí han hecho muy buen trabajo. Con esa... Es un... Le llaman gran reserva. Para nosotros sería como un reservita, ¿no? Con dieciocho meses. Pero bueno, muy bien. La verdad que es un vino sobresaliente, pero claramente. Le voy a poner un noventa y dos en boca. Amigos, este ventisquero Grey, Gran Reserva 2017. Una delicia. Hasta luego. Adiós.